La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer la identificación de 151 nuevos casos de COVID-19 en San Luis Potosí y la defunción de 15 personas más. Hasta el corte de este 7 de enero, se ha registrado un total de 40.532 casos confirmados y un acumulado de 3.458 decesos. Se trata de un grupo de 70 mujeres y 81 hombres cuyo rango de edad es de entre 9 y 93 años. Todos adquirieron la enfermedad de manera local en 10 de los 58 municipios del Estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutz-Stein. La región sanitaria 1 tiene el mayor número de casos en este último reporte. Son 133 las personas confirmadas, 122 de la capital y 11 del municipio de Soledad. En la región sanitaria número 2 tenemos un total de 5 personas confirmadas, 3 de Matehuala, una de Moctezuma y una del municipio de Venado. En la región sanitaria número 3 son 5 las personas confirmadas, 2 de Santa María del Río, una de Agualulco, una de Mezquití y una del municipio de Villa de Reyes. En la jurisdicción sanitaria número 4, en esta ocasión no hay casos confirmados. En la número 5 tenemos 7 personas confirmadas, todas ellas residentes del municipio de Ciudad Valles. En la región sanitaria 6 no hay casos confirmados, tampoco en la número 7 tenemos una persona foránea, son un total, insisto, de 151 personas. En cuanto a las defunciones, se trata de seis mujeres y nueve hombres de entre 41 y 82 años de edad. Diez de ellos eran residentes de San Luis Potosí, dos de Santa María del Río, uno del municipio de Mezquití, una persona de San Nicolás Tolentino y otra de Tamuín. En resumen, se han investigado a 94,328 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado 49,716, mientras que 4,080 personas continúan en proceso de investigación. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.